Vídeo ¡Vamos! 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 ¡Acá! y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Este es el segundo juego entre Ángel y el hijo es Super contra Angu el segundo fue el primero que nos angulla Angu Yai 4-2 está el juego, gana Ángel y 5-2 2-2 Angu tiene como 10 años por ahí Ángel y como 8 años por ahí 5-4 gana Ángel y 5 iguales 6-5 7-5 7-5 gana Ángel y 7-6 7-6 7 iguales 7 iguales 7 iguales 7-6 8-6 8-6 8-6 8-6 8-6 8-6 9-6 9-6 8-7 8-7 8-7 9-7 8-7 9-7 9-7 El tercer juego, el tercer juego entre Ángel y Angu, Angu ya 1 a 0 de ganar Angu 2 a 0 3 a 0 8 a 0 2 a 0 34 45 47 45 45 47 48 48 40 4-1 está el juego pierde Ángel 4-2 está el juego 4-3 5-3 5-3 5-3 5-3 6-3 6-3 6-3 7-3 7-3 7-3 7-3 8-3 8-3 9-3 9-3 10-3 10-3 10-3 8-5 8-5 8-6 8-6 9-3 9-3 10-3 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 11-3 9-6 Terminó